¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro No habrá refuerzos del juego de David Whiting 2. Lo que tenemos que hacer es ir hasta el capítulo 3, ¿ok? Una vez que encontremos a O'Neal y nos vamos a acercar a él y le vamos a dar en la opción que dice suministros, ¿ok? De esa manera y vamos a desbloquear una misión secundaria. Tengo que completar la misión secundaria para conseguir el logro. Aquí, de esa manera. Como se dan cuenta, inicio de misión, señal libre. De esa manera. Tenemos que encontrar 3 o 4 resonancias y de esa manera vamos a completar el mapa. Perdón, la misión. Bueno pues amigos, ya tenemos la misión secundaria, ¿ok? Vamos a completar el botón de Start y vamos a ir a este punto. De esa manera, vamos rápidamente. Ok amigos, aquí está el primer punto. Les voy a enseñar. Aquí. Aquí tenemos que ir, ¿ok? Salimos de aquí y vamos acá. Ahora sí. Una vez aquí, ya solamente completamos. De esa manera. Ok. Ok, nos podemos saltar la cinemática. Bueno, amigos, ya encontramos la primera señal. Vamos con la siguiente señal. Apretamos el botón de Start y aquí nos tiene que salir la otra señal, ¿ok? Aquí les muestro. Ahora sí. Vamos rápidamente. Bueno, sí amigos, llegamos a la segunda señal. En esta parte, ¿ok? Entramos rápidamente. Acá tenemos la segunda señal. Ok. Y sacamos el comunicador. De esa manera. Ok. Vamos a saltar la cinemática. Listo. Ahora sí, vamos con la tercera señal. De esa manera, apretamos donde Start. Y se encuentra en este lado. Vamos allá. Ahora sí, amigos, llegamos a la tercera señal. Apretamos donde Start. Aquí están, les muestro la ubicación. En esta zona. Van a entrar a esta parte. Taller mecánico, ¿ok? Entran. Y avanzan rápidamente. Aquí están, amigos. En esta zona. Van a encontrar la tercera señal. Bueno, amigos, ya completamos esta otra señal. Ahora sí, nos vamos a la siguiente. Les va a aparecer esta otra. Ahora sí, vamos allá. Bueno, amigos, van a llegar hasta este punto. Aquí está la señal. Una vez aquí, van a entrar a esta zona. Acá adentro. Bien, amigos, llegan a esta zona. Ahora sí. Aquí tenemos otra señal. Tienen en esta zona y tienen que agarrar esto, ¿ok? Ahora sí. Ahora sí. Tenemos que regresar con O'Neill. Ahora sí. Hablamos con él. Y así completamos la misión. Y con eso nos va a dar el logro. Espero que este video les ayude. Me ayuda mucho. Vengan a este canal comentando. Y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.